Fue algo coordinado que veníamos consensuando desde el plenario con cuatro puntos estratégicos, con el sindicato hermano de camionero, Petrolero de la Cuenca, UOCRA y UTA, está la gente de AFIT, SACRA, bueno, la mayoría no es integrante de la CGT, no quiero olvidarme de ninguno. Y nosotros hoy estábamos, bueno, acá visitando a los compañeros, vamos rotando por todos los puntos, esto que decía, y al mediodía se formará una olla popular con todos los compañeros en la playa del Senco. Así que, y para finalizar la jornada, a las 21 horas, volvamos a concentrar en la playa con todas las organizaciones y los compañeros que están apostados en diversos lugares, donde se va a leer un comunicado y dándole ya prácticamente el cierre a esta jornada de paro con un acatamiento de prácticamente 100%. ¿Hay alguna lectura de lo que está sucediendo a nivel nacional con represión en las calles de Buenos Aires? ¿Hay alguna información desde UTA Nacional? Y sí, te da la pauta de lo que realmente es la decisión del Gobierno Nacional. Un gobierno muy tirado hacia la que era de ellos y nada más. Quedó evidente desde el momento donde se legisló una ley antidespido que pasó por todas las cámaras donde lo representa realmente el pueblo y el presidente lo derogó con un decreto. Así que eso ahí dio la pauta de cuál era el camino y va tomando lectura por cada discurso. Que no hay plan B en la economía, que si a los dirigentes no lo meten preso, lo vamos a tumbar. Y no es el origen de la movilización. El origen es que se acomode el país, la economía, acorde a los trabajadores y no a los grandes capitales. En el sector de transporte, ¿el acatamiento es el 100%? Sí, sí, el sector nuestro es muy orgánico y la decisión que se tomó en el plenario de UTA se acata 100%. O sea, nosotros a partir de las cero horas fuimos cerrando toda la parte técnica de los talleres y hoy prácticamente no hay nada, cero. O sea, terminal y transporte urbano, que eso marca un fuerte impacto sobre la sociedad. Habitualmente hablamos sobre los problemas del sector de transporte acá en la ciudad, en la provincia. A nivel nacional, ¿cómo se ve afectado el sector con las medidas económicas y políticas del gobierno nacional? Y no somos ajeno, o sea, las políticas afectan directamente al bolsillo del trabajador. Así que, como decía el general, la visa es la más sensible. Y no vemos un horizonte, un panorama bueno en el horizonte. Vemos que se va oscureciendo más y esperemos que esta movilización tome lectura a quien la tiene que tomar y tomar las decisiones correctas para que el trabajador no se vea afectado.